Venga, pues vamos a despegar, a echar el vuelo, porque aquí comienza nuestro viaje diario por Castilla y León. Esta tarde, ya les decía, a bordo de un Globo, nuestro punto de partida es Valladolid. Y los protagonistas, Natalia y Luis, que hoy, como dijo alguien una vez, han asaltado los cielos. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo ha sido la experiencia de ir en Globo? Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, te voy a decir que tenía un poco de miedo, porque pensaba que iba a tener vértigo, pero te definiría ese viaje en Globo como paz. O sea, ha sido una paz absoluta. Y estoy con Roberto, que es el culpable de Valladolid. Claro, la gente que quiera dar este viaje, que ahora os los vamos a enseñar, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo puede montar en Globo aquí en Valladolid y en Castilla y León? Bueno, buenas tardes. Pues nada, simplemente poniéndose en contacto con nosotros a través de la página web en www.vallaglobo.com. Ahí nos pueden mandar un correo, llamarnos por teléfono y les daremos toda la información de los lugares en los que volamos, en las zonas que volamos, teniendo en cuenta que, sobre todo, pues que se pueden volar todas las capitales de provincia de Castilla y León, lo cual es un lujo porque poder ver las catedrales y todos los monumentos con todo el patrimonio que tenemos en Castilla y León, pues es un auténtico lujo. Eso es, ¿no? Importante decir que no solamente se puede volar en Valladolid, sino que en toda nuestra comunidad autónoma, ¿verdad? Sí, podemos volar, nosotros volamos en León, en Palencia, bueno, pues en todas las comunidades autónomas, en Segovia, en Burgos, en todas. Evidentemente, pues ahí en algunos sitios hay que tener algunos requisitos de personas, de un mínimo de personas, pero os puedo asegurar que es una preciosidad poder volar cualquiera de ellas, ¿no? Las capitales de provincia y también hay zonas naturales que se pueden sobrevolar. Claro, porque hay varios tipos de vuelo y varias testas diferentes, ¿no? Más pequeñitas y otras que son enormes, casi de un autobús. Sí, hoy hemos sido en familia. Luis, tú y yo, aquí en este globo pequeñito, pero tenemos globos de distintas capacidades, este es de cuatro, tenemos un globo de diez y otro de dieciséis personas, pues dependiendo de la demanda que tengamos, pues sacamos uno u otro. Y sobre todo decir que cumple todas las medidas de seguridad anti-COVID, ¿verdad? Claro, tenemos un protocolo de actuación para el tema del COVID, que bueno, que se lo enviamos a todos los clientes antes de que suban al globo y bueno, y decirles que aparte de todas las medidas que nosotros tomamos para el COVID, pues decirles que estamos en un ambiente natural, al aire libre, aquí no hay cristales ni chapas. Como ves, la gente va mirando hacia afuera y eso pues también da una seguridad a la hora de venir a hacer esta actividad. Pues animamos a todos los castellanos y leoneses a que vengan, a que se monten en globo y nosotros os vamos a enseñar cómo es un viaje en globo. Vean. Buenas tardes, somos el globo aerostático, estamos en la parte norte de la ciudad de Valladolid. Ya hemos ascendido, estamos en el aire y la subida es verdad, Roberto, que ha sido bastante suave. No tiene nada que ver con una avioneta o un avión. Efectivamente, el vuelo en globo es muy muy suave y el despegue también. Hay que tener un poco de consideración con los pasajeros por si a alguno le da un poco de vértigo o algo a la hora de ascender, pero vamos, como ves, el vuelo es muy muy placentero. Es verdad que tampoco hay movimientos bruscos ni una velocidad excesivamente deprisa como para que la gente pueda sentirse con ese vértigo, ¿no? Claro, si salimos a volar es porque precisamente se dan las condiciones atmosféricas favorables para poderlo hacer, ¿vale? Si hiciera muchísimo viento o nevara o hiciera niebla, que aquí en Castilla y León, pues es muy típico, pues evidentemente no podríamos salir a volar, pero como veis el día y la tarde está precioso. Fijaos, ancha es Castilla, ¿no? Claro, evidentemente depende, ¿no?, de la situación meteorológica que haya en cada sitio, ¿no? En cada momento, en este caso en Valladolid, lo que decías tú, la niebla al final juega mucho en contra de esto. Sí, mucho, sobre todo a partir de estas fechas, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, pues son fechas de bastante niebla aquí en Castilla y León, en todo lo que es el Valle del Duero, el Pisuerga, en Palencia y el Carrión. Y en esa situación, pues con tanta niebla no se puede volar. ¿Y hasta qué altura puede llegar un globo? Pues por poder volar puede subir hasta 5.000, 6.000, incluso más metros, ¿vale? Este año, en febrero, pasamos por encima de los picos de Europa y fue increíble, ¿no?, a más de 4.500 metros de altura. Vamos subiendo, vamos yendo a capas diferentes de aire, ¿no? Eso es, lo que comentábamos antes, a diferentes alturas el viento va en diferentes direcciones, ¿vale? Y el globo, hasta que se acostumbra a esa capa de viento, pues sentiremos cómo nos da el aire así en un lado, en un lateral o en el cuello. Entonces, en el momento que entremos en esa capa de viento y el globo se acostumbre, pues ya no sentiremos nada. Vamos metidos en esa capa de viento y ya no sentiremos nada. Pues Edu, nosotros de momento nos quedamos disfrutando de estas vistas. Y vaya vistas, ¿eh? Sí que da paz esa sensación al montar en globo. Natalia, una experta ya, ha volado en avioneta, ahora en globo. Luis lo ha pasado un poquito peor, pero no nada, prueba superada.